¡Oye, oye! ¡Que revienta el saorra! ¡Oye, oye! ¡Que revienta el saorra! ¡Equilibres Puebla! ¡Sonido Daxter! ¡El Pequeño Gigante! ¡Oye, oye! ¡Que revienta el saorra! Se fue, se fue por amor Yo acepté tu honor Pensando que ibas a regresar Pensando que iba a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que iba a mejorar Pensando, pensando, pensando Ángel, cuídala Ángel, regrésala Ángel, cuídala Ángel, regrésala Y esto se va Hasta USA Con sentimiento Que se faltan tus caricias Al amanecer Palabras dulces Al atardecer Creo que voy a enloquecer Que se faltan tus caricias Al amanecer Palabras dulces Al atardecer Me hacen falta, me hacen falta Me hacen falta Ángel, cuídala Ángel, cuídala Ángel, regrésala Ángel, cuídala Ángel, cuídala Ángel, cuídala Regresa Hoy día cuando yo te vi simplemente me enamoré de ti Todas las mañanas cuando yo me levanto solamente pienso en ti Si tú no estás aquí yo me siento morir Porque tú eres lo más importante que hay para mí Oye mi amor, quiero que sepas lo mucho, lo mucho que te quiero Ya regresa por favor, tú eres mi vida mi amor Tú eres lo más importante que hay para mí Ya regresa por favor, tú eres mi vida mi amor Tú eres lo más importante que hay para mí Y esto se va hasta San Francisco con Guacán Allá para mi carnal, sonido Galaxy Dinastía Aguilar Oye que es sabor Hoy día cuando yo te vi simplemente me enamoré de ti Todas las mañanas cuando yo me levanto solamente pienso en ti Si tú no estás aquí yo me siento morir Porque tú eres lo más importante que hay para mí Ya regresa por favor, tú eres mi vida mi amor Tú eres lo más importante que hay para mí Ya regresa por favor, tú eres mi vida mi amor Tú eres lo más importante que hay para mí Oye que es sabor Baila, bózale Baila, bózale Con el sabor de la cumbia Baila, bázale 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 Mi amor, yo te quiero decirte que te quiero demasiado Te juro mi vida no es el otro, siempre estaremos tú y yo Tú mi amor, tú eres lo que siempre había buscado Por eso quiero tenerte a mi lado, para poder amarte solo a ti Mi vida, tú eres la más bella, la mujer que quiero de verdad Mi vida, tú eres una estrella que siempre ilumina esta dimensidad Mi vida, tú eres la más bella, la mujer que quiero de verdad Mi vida, tú eres una estrella que siempre ilumina esta dimensidad Mi amor Ritmo, ritmo y sabor Para toda la raza En la unión americana Y revienta el sabor Oye mi amor, yo te quiero decirte que te quiero demasiado Te juro mi vida, mi cielo, para que siempre estaremos tú y yo Tú mi amor, tú eres lo que siempre había buscado Por eso quiero tenerte a mi lado, para poder amarte solo a ti Mi vida, tú eres la más bella, la mujer que quiero de verdad Mi vida, tú eres una estrella que siempre ilumina esta dimensidad Mi vida, tú eres la más bella, la mujer que quiero de verdad Mi vida, tú eres una estrella que siempre ilumina esta dimensidad Mi amor Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Y llegó el sabor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando te sueño mi amor Muero, muero de ti Muero de ti Ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando te sueño mi amor Por las noches invades mi mente Vives en un mundo Tan lleno de amor Tan lleno de amor Tú me das la dulzura Que siempre Anhelo mi alma Y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando te sueño mi amor Muero de ti Mi amor Ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Donde te sueño mi amor Oye que saborcito Guapa, guapa Me gusta el sabor Lo... ¡Lo movele a la tulla en puerta! ¡Mandaled! Triste, recórdate, sin saber que te he perdido Mis labios no te llaman, mi corazón se encuentra herido Y sufre al saber que estás con otro Y llora porque te ha perdido ¿Y qué te va a hacer para no pensar en ti? ¿Y qué te va a hacer para no sufrir por ti? Es como algo junto a ti Pero es que tú estás junto a mí Triste recordarte, sin saber que te he perdido Mis labios no te llaman, mi corazón se encuentra herido Y sufre al saber que estás con otro Y llora porque te ha perdido ¿Y qué te va a hacer para no pensar en ti? Dime qué te va a hacer para no sufrir por ti Es como algo junto a ti Muero y no estás junto a mí El sabor de la cumbia es... El sabor de la cumbia es... Música Y escucha Quédate aquí A mi lado Tú eres para mí A lo que siempre yo Quise entregarle mi amor Siempre soñé Pero no imaginé Que te fijarías en mí Que tú rejabas lo mismo que yo Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Que mi corazón te llama Ven, mi amor Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te llama Ven, mi amor Y esto se va Para mi compadre Nino Dragster Hoy no más Quédate aquí A mi lado Es para mí Es para mí A lo que siempre yo Es entregarle mi amor Música Siempre soñé Pero no imaginé Que te fijarías en mí Que tú rejabas lo mismo que yo Música Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa En mi corazón te llama Ven, mi amor Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa De mi corazón te llama Ven, mi amor Música Y revienta el sabor Música Báilale, báilale, báilale Música Este es un éxito más Sonido Música Dale Música El sabor de la copia es Música Música Enamoré De una chica especial De sus ojos tan hermosos Y su cuerpo agilidad Enamoré Todo lo pude evitar Quisiera volver el tiempo Y decir La verdad Música Baila, baila, baila Música 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 Me enamoré de una chica especial De sus ojos tan hermosos y su cuerpo angelical Me enamoré, no lo pude evitar Quisiera volver el tiempo y decirle la verdad Y yo no puedo vivir sin tu amor, y ya mi vida no tiene razón Y no hacen falta mis besos, cariño, regresa mi amor Y yo no puedo vivir sin tu amor, y ya mi vida no tiene razón Y no hacen falta mis besos, cariño, regresa mi amor El amor de la cumbia es... Sin ti... Mi alma está sufriendo, sintiendo, cuando te estoy queriendo Mi amor, yo te estoy extrañando Y siempre por tu amor, aquí estaré esperando Mi amor, te pido ya regresar No sabré, cuando te necesito Mi amor, te voy a quedar en mi vida Y siempre para ti Y no serás infinito Y en los estudios Y en los estudios, etc. Baila, goza, baila, goza Sin ti, ni él me está sufriendo Sintiendo, cuando te estoy queriendo Mi amor, yo te voy extrañando Y siempre por tu amor, aquí estaré esperando Mi amor, te pido yo a regresar Tú sabes, cuando te necesito Y cuando ves, te daré mi vida Y siempre para ti Y el amor será infinito Y el saludo a la familia López ¡Gosa! ¡También Hernández! ¡Vale! Y que no acabe la fiesta, compa ¡Báilale, báilale, báilale! ¡El sabor de la cumbia! ¡Ja, ja, ja! Que no acabe la fiesta, que no, que no, que no acabe la fiesta No quiero vacilar, tomar, chupar, hasta que amanezca Que no acabe la fiesta, que no, que no, que no acabe la fiesta Hay mujeres lindas, cerveza, arroz, que está buena la fiesta La cumbia me pone a bailar La noche está bonita pa' tomar Me traigan las cervezas, muchas más Porque esta noche quiero emborrachar Y si regreso a casa, mi mujer Seguro que la puerta no abrirá Para no quedarme solo volveré A la fiesta con mis cuates a chupar Y esto va Para la máquina del sabor Unido Carlos Rosel De los hermanos Gutiérrez Entre Mezcla Puebla ¡No hay no más! Que no acabe la fiesta, que no, que no, que no acabe la fiesta Yo quiero vacilar, tomar, chupar, hasta que amanezca Que no acabe la fiesta, que no, que no, que no acabe la fiesta Hay mujeres lindas, cerveza, arroz, que está buena la fiesta La cumbia a mí me pone a bailar La noche está bonita pa' tomar Me traigan más cervezas, muchas más Porque esta noche quiero emborrachar Y si regreso a casa, mi mujer Seguro que la puerta no abrirá Para no quedarme solo volveré Volveré a la fiesta con mis cuates a chupar Revienta el sabor ¡No hay no más!